Te vamos a presentar los 5 mejores títulos que podrás disfrutar en Xbox Cloud Gaming desde tus dispositivos Android y iOS con controles Touch. Así es, sin necesidad de un control de Xbox adicional y con la comodidad que merece un gamer experto y exigente como tú. Spelunky 2 es uno de los mejores títulos de plataformas con estilo roguelike. El juego es tan diverso que no pararás de jugarlo, ofreciendo mucho reto, entretenimiento y sobre todo un gameplay adictivo y cómodo con los controles en pantalla. Estamos seguros que tendrás que cargar un par de veces tu celular porque no vas a querer soltarlo. Si no has jugado a Hades anteriormente o quieres hacerlo una vez más de una forma diferente, este título ofrece un control Touch increíble. Sin dejar atrás la fabulosa resolución que alcanza incluso en dispositivos con pantallas pequeñas, Hades es una apuesta segura que te hará pasar horas pegado a tu celular. Minecraft Dungeons simplemente es la mejor adaptación de un juego de Xbox con controles táctiles, ya que se encuentran perfectamente ubicados y distribuidos para que puedan disfrutarse en cualquier celular o tablet. Si quieres jugar con tus amigos donde estés aunque no tengas una consola cerca, definitivamente Minecraft Dungeons es la opción. Tunic es una de las más gratas sorpresas de este año. Lo mejor es que puedes disfrutarlo en cualquier parte desde tu dispositivo móvil y así no perderte este juegazo. Los controles son un poco complejos al inicio, pero poco tardarás en dominarlos y vas a querer descubrir cada parte del reino mágico que está en tus manos. Hellblade no necesita presentación alguna. Tener un título de este calibre y dominarlo con controles táctiles suena complejo, pero pronto descubrirás que todo responde a la perfección, incluso en los más difíciles combates. No olvides los audífonos al jugarlo desde tu Android o iOS y disfruta de la mejor experiencia inmersiva. Estas fueron nuestras 5 recomendaciones para disfrutar los controles táctiles en Xbox Cloud Gaming. ¿Cuál es su favorito? ¿O cuál creen que nos faltó? Déjenlo en los comentarios.